¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Que no te caiga, Cholo! ¡Dale, Cholo! ¡Vamos arriba nosotros! ¡Eh! ¡Buen día! ¡Cómo te vino hoy, Montes! ¡Cuánto brillo! ¡Cuánto metal! Estoy brillando, estoy brillando porque se acerca el día que me voy a Florida, el 8 me voy a Florida. ¡Che, va abrigo, Montelongo! Porque si acá hay 5 grados, Florida hay menos 2. ¡Che, va abrigo! Pero le vamos a poner calor, Catita. ¿Con esa malla? ¿La confirmó, Cata? Sí, ya confirmó la malla y todo. ¿Hoy qué le vas a agregar? ¿Cuándo le agregaste la malla y las plumas? La malla y las plumas. ¡Luces! ¡Poneme luces! Y después, foco seguidor y después al final hacemos un número juntos que es de Sopilán. ¡Ay, qué maravilloso! Sí, Moria nos prestó todo el atuendo de ella. ¡Caramba! ¡Ya la música! Pará que se van a golpear en la puerta de cara de hoy para ver eso. Pará, aclará que no es cierto porque no hay nadie, por favor. Agoten todo. Al contrario. Al contrario, no te hagas. ¡Cocina en dos piezas! ¡Cocina en dos piezas! Pará, hay caño también. ¡Está huyendo! ¡Hay caño! ¡Hay caño! ¡Hay caño! ¡Hay caño, dice! ¡Catita va a venir con unos brownies! ¡Lucía! ¡Anda vos si querés a florear! Viene Catita... ¡Te veo! El número empieza así. Viene Catita con una pata de pollo. ¡No! 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 Y el 19, ¿sabes dónde estoy? ¿Dónde? En el Centro Cultural Cine Rex de Tarariras. No, para. 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 En Tarariras, entradas en boletería del teatro. Escuchame, vayan para allá. Joca, no tenés nada que hacer. El 19... 19... Tengo que ver. Tengo que ver, a ver qué hay. Vos siempre tenés algo que hacer. Bueno, vamos a las noticias. Ahora, usted tiene manager, ¿no? Y arregla todos estos lugares. No. ¿Sabe las cosas que pido yo para ir a cualquier ciudad? ¿Qué pide? Y melones cuadrados. Lo primero que pido, melones cuadrados. ¿Melones cuadrados? Melones cuadrados. Ah, ¿por qué? Si no hay melones cuadrados, no actúo. Y agua francesa, no tomo agua de acá. Agua francesa. Pero yo lo vi el otro día en sus redes, que puso que había pedido una muzarela. En San José le dieron una muzarela en el club. Pero con agua francesa. Ah, agua, ok. Bueno, tricolores, tricolores, es hoy, es hoy, es hoy. Se juega, se juega. Vamos arriba, ¿eh? Qué nervios, Montes, qué nervios. Qué lindo título, mirá que puso ovación acá. Dice, hoy hay que ir con Santa Fe. Con Santa Fe, hay que jugar el partido con Fe, con Santa Fe. Se usa un juego de palabras, chicos. Ay, les encanta eso. Sí, viste que... La cita es la de él. Bueno, el club otra deportiva. El club de Cristian Stoani. Sí. Es el primero del mundo en ser pet-friendly. El Girona, el equipo de Stoani, busca convertirse en el primer club pet-friendly del mundo. El CEO del club, Nacho, no sé cuánto, dijo que tiene muchas ventajas. Principalmente, las metas son que las mascotas también puedan ver el partido, no sé. Venir al estadio. Pero, escúchame... Claro, pet-friendly no sos el primero. Llegaste tarde, amigo. Compañol, llegaste tarde. Acá, en el fútbol uruguayo, no solo lo dejan entrar a ver el partido, sino que a veces juegan. Los ropes. Ay, Montes. Y son titulares. No los saca nadie. Imaginad ahí con los perros en la tribuna. Ay, no sé. Pero imaginate que se arme lío entre las dos hichadas y todos los perros. No sé que un perro disfruta de ir a un parací. No me parece muy práctico. A mí tampoco. No me parece muy práctico. Imaginate que juegan peleadores nacionales y los perros de uno se pelean con los perros del otro. Las mordidas, pues, reíte de Suárez. ¿Sabes lo que es? Si se quedan con un remordimiento. Volvió Pablo. Volvió recargado. Ah, imaginate con los seis meses que estuvo en Europa, te recargó todo. En Europa. ¿Qué? ¿Cómo hay gente? De bien. Al que puede, puede. Lo que hacer director acá, vos. Te llenás, te llenás de guita, loco. ¿Cómo no arranqué para las perillas, vos? Y no es nada. ¿Vos sabés que director no es nada? ¿Estás ahí? No es nada. Jodiendo ahí, tirás unas mechas, tirás unas mechas y movés la perilla de vez en cuando. ¿La perilla? ¿La perilla como la de la calle, como la de la calle, no? Tiene tres perillas, ¿qué tendrá? Tiene tres perillas. Es decir, el equipo que está trabajando él, lo usaba yo para los cumpleaños de 15. Como la de Jockey. Como lo de Rodri. Está con un consejero de Jockey. Tiene la misma consolita de tres perillas. Bueno, día de trabajo en el Senado, el video de Sartori en TikTok recorriendo el Parlamento, tiene 500 millones de visitas. Y porque es un poco... Y es maravilloso. Recorrió el Palacio Legislativo filmando hasta llegar a su despacho. ¿No? Sobre el mediodía de este domingo la publicación tenía 387 mil llavillos. Entonces iba con el celular por los pasillos y decían, bueno, acá el pasillo, ven, acá está el ascensor. ¿Vamos a tomar el ascensor? No, demora mucho. Vamos por las escaleras ahí, filmado todo. Y después se mete al despacho ahí donde está él y están los que estaban trabajando. Dice, bueno, acá están trabajando. Y ahora mi despacho personal donde trabajamos todo el día. Ah, están esperando el chiste. ¿Era ese? Era ese. Ah, querían otro chiste. Era ese. Claro, porque para él la lógica es al revés. ¿Me entendés? Cuando él va al Parlamento es como cuando vos vas de turismo, filmás, sacás fotos. Ah, claro. Es como un japonés adentro. Bueno, siempre, también Juan, te voy a decir la verdad. Siempre te defendí. Y acá mucha gente, que ahora se hacen los distraídos, mucha gente dijo que no laburaba, que estabas todo el día en la isla esa del suegro tuyo tomando coco, rajando teligo. No, no, no. Y yo toda la vida, toda la vida te defendí acá y tengo testigos. Pablo, ¿viste, Juan? Hablá con Pablo. Así que cualquier puestito que tengas ahí en el cuadro tuyo. No, no, no fue ahí, no. Si me podés llevar al Sandercatch ese que... No, ¿cómo Sandercatch? En Sanderland. Sanderland. Allá ahí. Sanderland. Bueno, lo mismo, Sanderland, lo mismo. ¿Están haciendo un documental? ¿No sabía? Ah, dice lo que está haciendo un documental sobre ese equipo. Sí, sí, sí. Si me llevas para allá, me salvás la vida, me sacás de este agujero, Juan. No, ¿cómo? ¿Eh? Todos los días aguantar lo mismo, este frutillita. Ay, qué maravilloso. Ay, qué maravilloso. Sí, el Luisito, no están, no están igual, no están, no están ahí. Todos los días y a veces de mañana y de tarde. Ay, está el fruti ahí. No lo decía por hoy, lo digo por tu compañero. El merza. Es otro frutito, ¿no? Toda la merza de los camarógrafos. Se los tengo que ver todos los días, de mañana, tarde, noche. Ay, ¿qué le pasa hoy? El espacio se llama Ganando Amigos. Está cruzado. Nah, es una broma que hago para después cobrar el sueldo. Bueno, documento del Partido Socialista, ¿lo vieron? Hubo plenario. La convención, plenario, sí, del Partido Socialista. Plenario como del Congreso, así. Fue a los sin pan y gritemos todos unidos. ¡Viva la Internacional! Documento del Partido Socialista califica a Cabildo Abierto como postfascismo. ¡Pajarito! Es fuerte, ¿eh? Construyendo a la actual gobierno y en particular a Cabildo Abierto, al que identifica como partido militar, basado en el populismo, autoritarismo y defensa de los sectores tradicionales de la burguesía agraria. Claro, son mexicanos, ¿sabían? ¿Por? Y porque postfascismo. No sé, me lo dijo, hablen con Pablo. ¿Y Mujica y el MPP piensan lo mismo? No sé. ¿Para qué le pregunto? Este, no, no es así. Están dentro del sistema democrático. Está, no me salió otra cosa. Los socialistas concluyen que todos los elementos permiten caracterizar a Cabildo Abierto como postfascista. ¿Te das cuenta vos? Y Mandini saltó al toque. ¿Y qué dijo? No le vamos a permitir a estos burócratas incapaces, encerrados en ideologías sesentistas, totalmente alejados de la realidad, que nos digan fascistas ellos, que son parte del astoribergarismo. Me encanta cuando dice astoribergarismo, lo máximo. ¿No lo vieron en CINTEV? Astoribergarismo. Oh, me encanta. Y cuando canta, ven, hace creollo rodeada en una radio, está bueno. Cómo afina, no sé cómo no se entretiene. ¿Cómo se entretiene, Montes? Seguramente va a venir al casting de acá, de la tenis. Ah, puede ver, claro. Un agente policial fue denunciada por raptar a un hombre. ¿Usted vio eso? Y forzarlo a desnudarse. Terrible. Lo llevó a Kijú, dicen. Lo llevó a Kijú, él trabajaba en una estación de servicio en Atlántida, era pistero, y la mujer le propuso, si él no le manejaba el auto, la sea de chofer, por 2.500 pesos. Y el muchacho le dijo que sí, el señor, no sé, el muchacho le dijo que sí, se lo llevó cuando fue cozo, le dice, metete para dentro de la casa, le sacó toda la ropa y lo dejó ahí desnudo mientras ella... Lo tuvo secuestrado también. Lo ató a la cama. No, en serio, pero mientras ella consumía, y lo tenía ahí desnudo, y el pobre hombre. ¿En serio? De verdad, es un momento rinda, ¿no? Sí, pero vio que dice que no son contundentes las declaraciones de ninguna de las dos partes. Ah, mirá, me cagaste todos los chistes justo que tenés. Bien, Dieguito. No, no, claro, hay cosas raras. No puedes informar a la gente. No, pero... Diga, diga... Para eso que está contando Montes es lo que dice el parte policial. Pero Jocas recibió información en este momento. En este momento. En este momento. Bueno. A esta hora. A esta hora. Yo lo escuché anoche en Telemundo. Sí, sí. No, es que hay cosas raras que no... Pero lo importante, Jocas, de todo este tema... Remala. Remala como pueda. Lo importante es el dolor que muchas veces uno siente, ¿no? Cuando le pasan cosas así. Ay, Montes, ¿por qué se pone así? ¿Te pasó a usted, Montes? Muchas veces me ha pasado. ¿Cómo muchas veces? ¿Qué pasa? Yo al trabajar en... Ay, pero ¿cómo no es normal que alguien te ate una cama y te deje desnudo así? Al trabajar en tele, la tele marca mucho los pectorales y otras zonas prohibidas. Y a veces las chicas se confunden. Yo las entiendo, pero no te confundas tú, ¿me entendés? Soy solo un hombre, no soy un príncipe azul. Y muchas veces me han llevado y es cruzar el límite también. Ay, Montes. Una vez una chica... ¿Pero lo amenazaron así con un revólver? Una vez una chica, mirá, te cuento esta nomás, son varias. Es una chica morocha, muy, pero hermosa, realmente. Un cuerpo espectacular, que hasta el día de hoy yo... Siempre pensé que podía haber sido Cuca. Gracias. Que hasta el día de hoy lo pienso y se me salta el corazón. Con los sueños de Cuca perfectamente puede pasar. Lo pienso y se me salta el corazón, los tornillos, el marcapaso me hacen así. Claro. Y encapuchada, yo no puedo decir que fueras tú, Cuca, pero muy parecida. Es más, siempre quedé con esa duda, ¿viste? La misma voz cuando ladraba el perro me llevó a la casa y le decía cuando ladraba el perro, le decía, juicio, juicio. Bueno, me hace desnudar y sucedió lo que tenía que suceder, ¿verdad? ¿Qué sucedió? ¿Lo recuerda? Me desnuda, me pone en el piso, así como un perro con cuatro patas. Ay, qué imagen. Yo creo que va a pasar ahora y la veo venir con un trapo de piso. Está, tiene el fetiche ese de que he estado masoquista con el trapo de piso. Mojado. Mojado. Ay, Cata. Me tira el... Mirá cómo sabés. Mirá, Cata. ¿Cómo dando pie? No, lo googleó, lo googleó. Ah, la morocha era por allá, ¿no? Le salió de la centraña, lo ríe a la morocha. Ah, capaz que la... De la centraña le salió. Capaz que era ella también, puede ser, también porque... Juicio, juicio. Mirá, mirá. No, no, no. Y bueno, ¿qué hace? Me tira el trapo de piso y me dice, dale, agachado, limpia el piso, limpia todo el piso, desgraciado. Y yo sospecho que era ella porque, la verdad, Beruna fue para el cuarto y yo escuché que le decía, ¿Viste, Martínez? Esto es lo que quiero que hagamos. No sé, Cuca, si fuiste vos y no fuiste vos, nunca lo sabré, pero a las órdenes, cuelos. Y se marchó. Con todo, mira.